bienvenidos, ya está, perfecto, bien, qué bueno tener bastantes alumnos y es que eso es lo bueno cuando hay chicos nuevos, sigo viendo chicos nuevos, está yo Miriam Elgarejo, está bueno, Eric está semi nuevo que ya lo he visto un par de semanas, igual otra vez Juliana Laban, Levitt que lo veo después de tiempo, Karina que ya también la veo un par de semanas, Adrián en diciembre, qué bueno chicos, porque normalmente siempre para las clases de RB tenía un alumnado de uno, dos y eso, y decía ay qué triste trabajar con dos, y ya pues ahora sí, otra vez me reacostumbro a ver gente, porque en plena pandemia cuando trabajábamos, que era la modalidad 100% virtual, ahí sí tenía me acuerdo 15 alumnos, tenía 17, a veces en computación llevábamos a 20, 30, era bonito, tiempos aquellos, ya está, ahora sí, vamos a iniciar con nuestro trabajo de RB, a ver, recuerden que el curso de razonamiento verbal es un curso que es para pensar, un curso que es para razonar, el mismo nombre del curso nos lo invita, entonces, ¿cuál fue lo último que estuvimos trabajando en este curso? acá les voy a mostrar ya, la clase de tía el lunes ah, trabajamos signo lingüístico y es más, creo que ni siquiera lo subí, la clase siguiente, bien, trabajamos que es el signo lingüístico, bien, bien, vamos a ir hoy a un nuevo tema, permítanme por favor aquí está, aquí está no sé, tengo acá su tema, yo no tenía su tema aquí ya guardadito aquí está perfecto, ya lo encontré muy bien, ya está entonces, hoy entramos a lo siguiente mostrarles por favor sí, pues el internet está lento, ya de por sí el internet no me permite hacer muchas cojas como quisiera ok, Rosa, gracias por comunicarme ya está uy, no me digas que se cerró me voy a morir, ay señor santo, ¿dónde está? chicos, pero me voy a penetrar el internet, ya porque esta cuestión está generando estrés listo, ahora corra más rápido, ahora sí, muy bien bien, bienvenidos, voy a y voy a ir mi historial, aquí está la ficha aquí está perfecto vamos a comenzar entonces con la sinomimia bien, la sinomimia es expresar lo mismo o decir sinónimos bien, nosotros estamos trabajando con sinónimos, que son los sinónimos que es la sinomimia, bien si es que hay tipos de sinomimia, bien todo eso lo vamos a ver ya ahora, lo básico de repente que uno aprende en primaria, es sinónimos aprender varios sinónimos de muchas palabras pero ya en secundaria que son a lo que ustedes ingresan lo que están muchos de ustedes bien, es aprender profundizar si es que hay tipos cuáles son estos tipos cómo reconozco estos tipos de sinónimos etcétera bien ya está muy bien ok ¿qué me dice acá la niña? me dice muy bien la sinonimia es el significado similar o parecido que tiene dos o más palabras ¿no? por ejemplo yo puedo dar una sinonimia básica ¿no? celular o teléfono ¿no? en algunos países la palabra teléfono simboliza la palabra celular acá nosotros decimos celular teléfono 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 de casa ¿no? entonces puedo decir feliz contento alegre bien estoy indicando que me encuentro sonriente puedo decir de repente ¿no? triste deprimido son sinónimos son palabras que se parecen ¿no? desanimado ¿listo? triste desanimado ¿bien? entonces eso es la sinonimia esos son los sinónimos son palabras similares ¿bien? que tienen el significado similar muy parecido ¿correcto? no puedo decir que el significado es igual puedo decir que el significado es parecido eso es la sinonimia ¿bien? ¿se pueden establecer varios tipos de sinonimia? claro que sí ¿bien? aquí me da dos por ejemplo para que ustedes puedan observar ¿bien? en un segundo ¿ok? listo sí se pueden observar varios tipos de sinonimia en este ellos es el absoluto y el relativo ¿ok? a ver ¿qué cosas son los absolutos? son aquellos que tienen igual significado en cualquier contexto ¿ok? los cerdos puercos la palabra cerdo puerco marrano ¿bien? el marranito el puerquito el cerdito significan ¿qué cosa? ¿a qué simboliza? a un solo animal ¿verdad? que es el chancho los cerdos están gordos los puercos se ensucian en el lodo ¿bien? en las dos oraciones estoy haciendo referencia a un mismo significado a un mismo animal en este caso ¿a quién? al chancho ¿bien? listo relativo ok son aquellos que tienen significado no igual sino parecido ¿bien? y no cambian en todos los contextos sino solamente en algunos por ejemplo fracturó quebró ¿bien? Roberto se fracturó la pierna ¿no? la rama del árbol se quebró ¿bien? en este caso fracturar para nosotros los seres humanos ¿no? es tener un pequeño rasponcito en el hueso un pequeño una movida ¿no? en cambio cuando la rama del árbol se quiebra ¡plín! se cuelga toda la rama ¿no? entonces hay una pequeña muy pequeña diferencia de significado entre estas dos oraciones bien verificando el aprendizaje marca el sinónimo correcto adversidad bueno y aquí ya te da pues palabras teorizadas tremendas ¿no? es decir el significado del significado no es algo tan profundo bien lo que son los tipos que son absolutos y relativos tampoco hay mucho que ver ¿no? un ejemplo más con esto por ejemplo puedo decir el marranito de mi de mi granja ¿no? comió toda su comida igual sigo haciendo referencia ¿no? a un solo animal dos palabras que hacen que dan el mismo significado ¿ok? muy bien listo entonces ¿qué quiero? quiero ahora hacer un sondeo ¿ok? quiero hacer un sondeo quiero medir tanto conocimiento podemos tener de sinónimos ¿no? que también nos va conociendo sinónimos ¿sí? y con esa base que ustedes me van a dar ahora en el trabajo que vamos a realizar bueno en el cuisis que vamos a realizar es que yo me voy a basar mis futuras cosas para poder trabajar ¿sí? para poder ver yo me voy a basar Ok. Es un recorrido que no necesito. No me quiere dejar continuar. Muy bien, jóvenes, a todos en general. Por favor, ingresen a ese link, pongan su nombre y denle iniciar. Ingresen al link, pongan su nombre y denle iniciar. Vamos. Ahí les he enviado al chat. Les he enviado un link al cual tienen que ingresar, por favor. Ingresen a ese link, pongan su nombre y denle iniciar. Muy bien. Perfecto, Juliana, Paula, Rosa. Chicos, va a ser fácil. No teman. Muy bien, ya tengo seis participantes de ocho. Ok. Ok. ¿Quién me falta? A ver, voy a revisar. ¿Quién me falta por ahí? Erick está. Me falta Erick. Me falta... Yo mira. Erick y yo mira. Son los que me faltan. Los demás están. Listo. Pueden iniciar. Respondan, chicos. Respondan. A responder. Muy bien. Entro Erick. Muy bien. Sin miedo, chicos. Sin miedo. Qué senator. Gracias. 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 A los que acaban de ingresar, a los que acaban de ingresar, por favor, ingresar al link que les he enviado al chat. Gracias. Muy bien, Karina. Está avanzando ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya acabó Adrián, Juliana, Karina, Levitt. Los demás todavía están en el ruedo. Bien, voy a dar un minuto más para poder cerrar. Ocho y treinta, estoy cerrando. Muy bien, ocho y treinta. Bien. Bien. Muy bien, algunos se han acabado. Rosa, Dani, se van acabando. Vamos a dar un minuto más para poder cerrar. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Tres, dos, uno, y damos fin. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 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 Este para mí ha sido un sondeo del dominio. ¿Qué es lo que van a hacer ahora como tarea? Voy a publicar esto. Voy a publicar esto. Gracias a todos por su puntualidad. Y los que no, también sé que han tenido por ahí algún motivo fuerte, pero por favor que no sea cada clase. ¿Ok? Ok, chicos. Ha sido bueno verlos. Ha sido bueno conectarnos otra vez. Que tengan ustedes muy buenas noches. Voy a publicar todo lo más pronto posible. Nos vemos. Y ven buena mitad de semana. Cuídense. Buenas noches. Bye, bye.